Abril del 2011, Cabo de Palos. Este fue el primer faro automático de España. El antiguo solo llevó una tormenta con toda la familia dentro. Nos dirigimos hacia la Reserva, concretamente al Bajón de Fuera, donde encontraremos bastantes restos de barcos hundidos. Uno de ellos fue el Sirio, donde murió bastante gente. ¡Trade, chlorzo! ¡Cor segue! Un fuerte, Problema en abundancia, un fuerte de divulgación de la familia dentro de Israel. 42 metros 42 metros 43 metros 54 تم 54 54 55 55 56 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.